La importancia de ser bilingüe es muy grande porque en comparación de las personas que solamente hablan en idioma, nosotros siendo bilingües, tenemos más opciones y más oportunidades, tanto en el campo médico, en el campo legal o en la carrera que cualquier persona quiere desempeñar. La razón por qué escogí ser intérprete, porque quería ser parte de esa cultura, hacer ese puente de comunicación entre doctores, abogados, enfermeras, porque si a veces para uno es intimidante ir al doctor, todavía es mucho más difícil cuando no hablamos el idioma. Es muy importante desde pequeños, con sus hermanos, con sus papás, con sus tíos, con sus primos. El inglés lo podemos recoger a través de los estudios en la escuela, en el colegio, pero nada podemos aprender como el español que aprendemos con nuestra familia. Es el verdadero español que podemos desarrollar con nuestra comunidad. Destino Éxito, Edúcate. Es traído a ti por Woodstock Chiropractic.